guerrerosesme.blogspot.mxn de Caxa Puebla, de tus compañeros nos vimos también en viernes varios de nosotros en la movilización que se hizo del ángel a gobernación conjuntamente con los maestros y bueno este año que es un año difícil para todos los mexicanos lo único que nos va a sacar adelante como sindicato es la unidad nuestra participación la lucha del sindicato mexicano de ejercistas que podamos con mucha fraternidad participar solidarizarnos entre todos y también agradecerles a todos ustedes las muestras de solidaridad que recibí mis hermanos y también ante el deceso del señor padre también jubilado de este sindicato como siempre lo dijo dice el tren de la vida tiene que continuar dice algunos nos bajaremos en alguna estación pero la lucha del sindicato tiene que alcanzar su beta que es la victoria gracias compañeros de los sindicatos mexicano de ejercistas a todos los señores de nuestra sanidad y aquí estamos aquí estamos aquí estamos en la continuidad de nuestra lucha heróica del sindicato mexicano de ejercistas Hemos discutido en el pleno, en este análisis sobre lo que está pasando en el país, en el contexto político nacional, y ahí se inscribe la lucha del sindicato mexicano de autenticistas. Muchos mexicanos creyeron que al cambio de gobierno las cosas iban a mejorar para los mexicanos. Y hoy vemos que más de un año de ese cambio de gobierno, los anteriores no son diferentes a los actuales, compañeros. Y hemos visto cómo, a través de todo ese poder económico, enquistados en el Congreso de la Unión, en las gubernaturas de los estados, con el control que tienen sobre los medios de comunicación y los propios instrumentos como el Ejército, la Marina y la PPP, buscan para todos los mexicanos imponer estas reformas que no son benéficas para el país. Ustedes han observado todo el despliegue mediático que han desarrollado en el país en los últimos días para hacernos creer a los mexicanos que la reforma energética va a traer más y mejores empleos. Dicen que va a traer más empleos y mejor pagados. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que las multinacionales que ya se están frotando las manos para regresar a explotar el petróleo, el gas, los recursos naturales? ¿Ustedes creen que esas multinacionales van a traer beneficios para nuestra nación? Y ya lo vivimos, compañeros, ya lo vivimos. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Cómo las multinacionales vendrán? Bueno, como en aquella época, ahí tenemos imágenes de cómo venían los ingleses con sus botas, con su fuente, atrás de los electricistas cuando la construcción de la hidroeléctrica en el cárcel, o en todas las regiones para desnotar, hasta la última fuerza de trabajo, y en condiciones como lo que hoy han hecho con la reforma laboral de los 11, ninguna multinacional va a traer beneficios para los trabajadores ni para el país, compañeros. Vamos a ver cómo se impone, si se permite, porque las condiciones no están fáciles tampoco para el gobierno. Por todo el país hay movimientos sociales. ¡Duro, Martín! Por todo el país. Hoy anda 300, va para la voz, allá con la gente de dinero, a ofertar nuestro país. Pero ¿quién va a venir a invertir en un país donde las condiciones de inseguridad están a la orden del día en todos lados? Cuando hoy cada uno de los mexicanos tenemos que levantarnos, protestar y exigir a que respeten nuestros derechos humanos, nuestros derechos laborales. Y el caso emblemático es lo que hoy sucede en Michoacán. Hay una crisis gubernamental de los que se han inquistado en el país en los últimos años. Michoacán no viene el problema de un año para acá. El problema es de años. Y han pasado gobernadores de todos los partidos. Y ahí está la terrible desigualdad social. y la unidad de nuestra nación, compañeros. Han desmantelado todas las áreas estratégicas, productivas, como la industria y como el campo. Porque ahí está la otra reforma que viene. La reforma profunda del campo para hacer unidades productivas que no es otra cosa, más que continuar el proyecto de salidas de la privatización del campo, del ejido, de las aguas, de las mejores tierras del país, para las multinacionales. Ese es el escenarios en el que se mueve el desigualdad. El gobierno anterior y el actual no han quitado de su mente querer acabar con el sindicato mexicano electricista, compañeros. Esa es una realidad, pero mientras estén los 16.599 trabajadores, sin ir a guardar las migajas del gobierno y un grupo determinado como ustedes, con la mente muy en alto, defendiendo este gran sindicato, no habrá quien termine con el sindicato mexicano electricista, compañeras. El sindicato mexicano, el sindicato mexicano, a pesar de que nos han infiltrado traidores al interno de la organización. Que se han dejado comprar hormigajas, como lo vimos en la elección del 2009 con aquellos transparentes. Y hoy que montan a otro, que muchos de ustedes lo conocen a Jorge Sánchez. Que están aquí, lo conocen, pero hoy no se mueve solo. Hay intereses, porque la lucha del sindicato representa grandes intereses, compañeros. Porque su contrato colectivo de trabajo del ESMED refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora, de aquellas cuencas importantes, de aquellas grandes movilizaciones para nacionalizar la industria eléctrica, de dar de empleo salario mínimo y vejez mínima a los trabajadores. Ese es el fondo del conflicto, compañeros, o uno de los fondos. Y en otro tema es el sector eléctrico. Todavía no hacen las leyes secundarias que van a imponer desde el Congreso. Y ya los usuarios tienen que estar buscando cómo pagan la luz ante los recibos impagables. Y sobre todo los condenan a los usuarios en todo el país con las tarjetas de prepaco. Ante un diario oficial que fue publicado el 28 de noviembre del año pasado, dice, todos los usuarios domésticos tendrán que entrar a la esquema de prepaco. Y el que tenga dinero, a comprar luz. Y el que no tenga dinero, a comprarle la dólar. Porque así se van a manejar. ¡Qué poca madre! Eso es lo que quieren para el país. Pues así funcionaban las multinacionales de Cordarán. Con despachos privados para llevar a los que no pagaban la luz ante un despacho y hasta la cárcel. El fin de semana vimos cómo en Chihuahua, campesinos que han hecho convenios con la CFE y el campo abandonado, hoy siguen los hermanos de sus tierras por parte de la CFE. Entonces es un escenario importante que tenemos que ubicar, camaradas, en esta coyuntura que seguramente este año habrá movilizaciones sociales por todo el territorio nacional. No están muy conformes los trabajadores que han perdido su empleo ante la reforma laboral que tanto estuvo diciendo el actual secretario de Trabajo, Javier Rosario, perdón. Imagínense cuántas veces no dijo que la reforma laboral era para generar empleo. Y se han perdido tres millones y medio de empleos formales. Y ahora dice la patronal, hay que hacer otra reforma laboral porque esta no nos gustó. Contratos a prueba o sorci, sin seguridad social, contratos individuales de trabajo. Dice que no les gustó. Quitarle la ley federal de trabajo, los riesgos y enfermedades de trabajo, no les gustó. Dice, hay que hacer otro. Y ahí está saliendo a declarar ese señor, diciendo que para el mes solamente habrá empleos en el Sistema Nacional de Empleo. Ese es el escenario. Pero eso es lo que dicen ellos. Y nosotros le vamos a acercar, compañeros, le vamos a acercar que digan, vayanse al Sistema Nacional de Empleos, somos electricistas y vamos a seguir siendo electricistas, compañeras y compañeros. Eso es muy claro. Pero vamos a preparar nuestra propia estrategia de los siguientes días. Los que sí están también, que no saben qué hacer, son los del super. Los que van a ser sindicalizados. ¿Ustedes creen que su dirigente va a salir a dar la cara y a defender? Su dirigente dice que se acaba de mandar una misiva. Pues el que pueda alcanzar su jubilación, que se jubile y el que no nos vaya viendo cómo se va a liquidar. Y el de los petroleros, ¿ustedes creen que va a salir a defender? Entonces, ante ese escenario, y cuando dice Navarrete Prida, pues ese sindicato de su jubilación, el petrolero tiene que modificar su estatuto para hacerse el sindicato de industria y poder entrar a la competencia, nosotros decimos que el ESMED tiene un registro nacional de industria, compañeros. Nosotros no tenemos que modificar ningún estatuto. Nacimos con empresas privadas, se impulsó la nacionalización de la industria eléctrica, se alcanzó un nuevo organismo público descentralizado y la materia de trabajo siempre ha sido del sindicato unificado de electricistas. Nos echaron para afuera, pero no porque quisieron. Fue con el ejército vestido de policías federales por una decisión autoritaria y fascista de Felipe Calderón, pero acompañado con la clase política gobernante que hoy sabemos que fueron todos los partidos políticos y amaldas. Porque en todo el país se impone esa nueva política laboral. Gobiernos federales, estatales y municipales, todos volcados para acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Y ahí están inmersos los sistemas de pensiones en el país. Lo explicaba claramente Almasano. Por allá les están ofreciendo a los jubilados firmar un documento, dicen, te van a dar mucho dinero. Y eso significa que renuncies a un derecho adquirido que ya tienes. No son jubilados del SAE, compañeros, son del Estado, son del gobierno. Trabajamos siempre para el gobierno en el sector eléctrico, en el sector público. Y quien tiene que garantizar de por vidas al último momento es el gobierno en pago de la jubilación camarada. Y esa lucha es la que están dando también los jubilados cuando vienen al sindicato mexicano de electricistas y reconocimiento a todos ustedes, compañeros, con atención a todos los que tienen las energías de los trabajadores. Lo que sigue en la mesa es negociación. Ayer estuvimos con gobernación, estuvo el SAE, estuvieron otras dependencias. Lo que observamos son prácticas dilatorias para poder alargar más el conflicto. No terminamos ayer, nos volvieron a citar hoy a las seis de la tarde. El acuerdo marco que fue aprobado por la Asamblea aquí está. Y esa es la parte que nos entregaron, lo discutimos con la Comisión de Trabajo, se llevó a la Asamblea General, pero es lo que observa el gobierno, que esta es la parte importante para el sindicato mexicano de electricistas, porque es una cuerda entre las partes. Se recupera la bilateralidad del conflicto, se reconoce a los trabajadores, se reconoce el tiempo de servicio de nuestros compañeros. Y esa es la parte importante que hoy en todas las fuerzas dentro del propio gabinete como Navarrete, Prima y el de Hacienda, rúzcan decir y cómo le acepto para que no se firme el acuerdo marco. Pues ya es un acuerdo con el ESM y en los próximos días, compañeros, es la movilización para exigir que se cumplan los acuerdos con el sindicato mexicano de electricistas en la ciudad de San Juan Miguel. Este acuerdo marco es la obligación del gobierno, no la obligación de Hacienda o de Gobernación o de Energía, es del gobierno. Es obligación del gobierno para pagar de manera vitalicia las humilaciones. Pase lo que pase en el tema sobre el asunto económico financiero, tienen que pagar de corrido y modificarlo cada año el acuerdo al índice nacional de precios al consumidor y con todas sus prestaciones. Ese es el fondo del acuerdo marco, compañeros. Por eso hoy dicen es que no nos salen las cuentas, nos dicen. Y nos mandaron a la noche una corrida financiera. ¿De qué estudiaron? El director del Sáenz es contador público, imagínense. Dicen, es que no nos salen las cuentas, ¿cómo calcularon ustedes? Y eran más tarde, esa la mesa. Pero es una forma de cómo generar conflicto e incertidumbre entre nuestros compañeros. Nosotros ya cumplimos, ya tienen ellos los expedientes completitos del salario de nómina, de sus prestaciones que se integran, de todo el proceso. Ya no sabemos cuánto tiempo con mis compañeros de personal y de nómina se calculan todos los compañeros que hicieron. Nos pidieron todos los requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, todo. Ya no tienen. En el último dijeron, queremos un correo electrónico. Ya lo hicimos. Ya hacen un entrega. ¿Qué más quieren? Como un hijo de su pinche madre. Y si pensáis no lo saben los menores. Que son las mujeres que son las mujeres. Son prácticas dilatorias, compañero. Y para su mamá. Eso es, para generar incertidumbre o conflicto entre los compañeros que alcanzan el beneficio. Que digan ¿cuándo? Y no hacían las mentiras. las mentiras. ¿Qué más quiere en quién, compañeros? En este gran sindicato mexicano electricista. En el muy bien del sindicato mexicano electricista. Ellos buscan sus tiempos también. Nosotros tenemos nuestros tiempos. Ellos buscan al primero de febrero iniciar la discusión de la reforma de las leyes secundarias sobre el sector de energía. Y hay que salirles también a ver cómo va a quedar el convenio incomodado. ¿Cómo no está el convenio incomodado? ¿Va a ser eterno? ¿Dónde están los activos de luz y fuerza? Y el SAE es el responsable. Y ustedes consulten la página del SAE liquidación de luz y fuerza en CED. Pero no hablan del patrimonio. No hablan de los activos. No hablan de las obligaciones que tienen con los jubilados, con los trabajadores. No hablan de cuánto dinero ya han pagado a cabazos, chégan, mató a alemanes, más de cuatro mil millones de pesos para litigar en contra a los trabajadores y no han podido ganarlos. Salió la resolución de la corte. El 30 de debo, por cierto, ¿cuánto dinero está gastando la Suprema Corte a mí? Para decir que por primera vez en la historia de la humanidad la organización de Naciones Unidas le otorga un reconocimiento de derechos humanos a los 11 ministros de la tremenda corte de la justicia de la acción de nuestro país por apoyar la defensa de los derechos humanos de los mexicanos. es una vergüenza y hoy vean el voto en el periódico cuánto gana un ministro de la corte que se ha retirado y todavía hay gente igual que gana Felipe en el sagrado corazón de Jesús y entonces vemos pues este año el 30 de debo lo hemos regresado a trabajar por culpa de esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera del marco constitucional fuera del marco legal violatorio de los tratados internacionales en materia de derechos y semanas vale la pena de la tiernos ir a visitar el rey tal de ver a los ministros de la Suprema Corte que nos dice la pasión por toda la resistencia y con la ley que entregarles un reconocimiento amplio que diga calquite la calle o oscuridad de su casa si tienen vergüenza que renuncien estos son servicios de la Suprema Corte de la justicia de la justicia que siguen a su madre pedas hace una semana los maestros y doctores de derechos de la facultad de derechos de la UNAM revisaron la sentencia del tribunal colegial que nos dio el triunfo jurídico y lo contrastan con la resolución de la corte del 30 de mayo y todos dijeron eso es una aberración jurídica y si aquí se ve la mano del propio presidente del gobierno aquí no hay una forma de sostener esta sentencia de si hasta los pasantes en derecho estuvieran condenando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues vale la pena no dejar ese tema ahí compañeros porque de qué sirve que los maestros y doctores están explicando a los alumnos todos los días en las aulas sobre el derecho las distintas formas de derecho en lo administrativo en lo civil en lo laboral en lo constitucional cuando estos fuercen la constitución y la ley para afectar por decisiones políticas a un sindicato democrático independiente violar el derecho de 44 mil trabajadores y dejar en la indeterminación jurídica a 22 mil jubilados por eso han de haber dado el reconocimiento en la ONU a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así le serán pero cuál es el arma de tal de los trabajadores del ESME compañeros no ir a renunciar a nuestro derecho al trabajo esa es nuestra arma nuestra fuerza porque algunos compañeros dicen ya estamos desesperados y dicen ya si no hay respuesta nos vamos a ir a liquidar y vemos allá los que fueron a liquidarse ¿a poco están mejor que nosotros? y aquí tenemos una perspectiva en la lucha si no imagínense con qué cara volteamos a ver a nuestro sitio a decirle pues renuncié ya no quise luchar pero además le vas a decir a tu hijo no habrá perspectiva para ti en los próximos años y si nos quedamos aquí a luchar primero es por defender este gran sindicato compañeros porque es sindicato como luchas y estamos luchando para que las futuras generaciones puedan alcanzar un empleo digno y una gesta digna que hoy este gobierno ha hecho pedazos por toda la nación las condiciones de adquirir un empleo que pueda tener un salario remodelador y podemos satisfacer las necesidades de una familia eso es el foco de la lucha del ESMED hay varias cosas que hay que replantearnos en la estrategia para los siguientes días pero desde aquí es un mensaje para el gobierno este sindicato va a mantener la unidad la lucha y la participación en todos los procesos sociales que se están gestando en nuestra nación no vamos a renunciar a nuestro derecho de fútbol al trabajo los jubilados no van a renunciar a sus prerrogativas como jubilados lo ha mencionado la compañera Massani y Carlos Marino van porque les pagan el 25% del sector sindical vamos por las cartas de signatarias para dejar aseguradas a nuestras propias familias vamos por estos mil cuatrocientos compañeros que alcancen la jubilación y entre todos vamos a la recuperación de nuestra fuente de trabajo compañeros gracias a la perspectiva que tenemos en esta gran organización sindical les decimos podemos o no podemos claro que sí ha sido difícil pero no estamos enfrentando un patrón común y corriente estamos enfrentando un gobierno que está vinculado a las multinacionales a las corporativas internacionales que buscan cómo acabar con el último restricio de la clase trabajadora en México que es el sindicato mexicano electricista estamos luchando de hace cuatro años compañeros tenemos una gran historia en este país que estoy seguro que también nosotros estamos escribiendo más páginas en la historia del movimiento de un mexicano y así vamos a continuar la lucha hasta alcanzar nuestros objetivos que viva el sindicato mexicano a la narcisista viva la resistencia viva viva el grupo destruilado viva el sindicato mexicano y el mexicano guerrerosesme.blogspot.mx